Haciéndose pasar como si fueran especiales, no estoy de acuerdo, porque yo he visto como en su momento se azotó esta señorita, he visto como tú te azotaste en su momento, creo en relación a lo que ellos están comentando, de pronto se creen, vieron a una pelea que no les correspondía, los mangos, los derechos. Última hora, información de último minuto, Pedrito Sola, quien fuera conductor de Ventaneando, confirma romance con Escorpión Dorado, el rey del internet, por fin sale la verdad a la luz, después de que hace algunos días, la periodista y conductora del programa Ventaneando, Patti Chapoy, acudiera, por supuesto con el Escorpión Dorado al volante, y confesara toda la verdad, esto fue lo que sucedió, Supuestamente, Patti Chapoy reveló al Escorpión Dorado, que Pedrito Sola le tenía mucho asco al Escorpión, dijo que era muy grosero y muy asqueroso, y por eso le caías mal, a lo que el Escorpión también le reprochó a Patti Chapoy, y le dijo, Pedrito Sola no es una santa paloma, él también tiene cola que le pisen. El pleito empezó cuando los dos empezaron a insultarse, y por supuesto Pedrito Sola no quería saber nada de Escorpión, porque decía que era bastante asqueroso y muy grosero, a lo que Patti Chapoy dijo, darte la oportunidad de conocerlo, es un buen muchacho, y además es muy simpático. Pedrito Sola se dio la oportunidad, y fue donde revelan que habría surgido el amor, pues habían captado momentos en donde Pedrito Sola podría confirmar un romance con el Dios del Internet, el Escorpión Dorado al volante, o por Dios, reveló. Patti Chapoy acudió por supuesto con el Escorpión Dorado al volante para revelar varias verdades, a pesar de que dijo que ella se sabe muchos chismes de varios artistas, pero es mejor callar, por lo que vale más lo que callo de lo que yo sé, reveló Patti Chapoy, al revelar que podría haber una amistad y un romance entre el Escorpión Dorado y Pedrito Sola, pues sabemos que Pedrito usa el mismo modus operandi que Daniel y Soño, le gustan más jóvenes, más chavos, y que estén más guapos para satisfacer sus necesidades, pues Pedrito Sola habría confesado que había tenido un novio, pero no saben qué pasó con él, igual que Daniel Bisoño, quienes también va a los bares gays de la zona rosa a buscar más chavitos para poder llevárselos de viaje a varios destinos y así aprovechar el amor. Se supone que Pedrito Sola ya no quería ver al Escorpión Dorado, pero al parecer surgió el amor verdadero. Hace algunos días confirmaron en las redes sociales un posible noviazgo, sería verdad que Pedrito Sola estuviera enamorado del Escorpión y que, del odio al amor, solo hubo un paso, pues los dos se odiaban y no habría que hacer. Oh, por favor, esto no puede ser el Escorpión Dorado, por fin habría revelado que hubo o hay un romance con el conductor polémico de Ventaneando Pedrito Sola, aunque no es un secreto que sabemos que el señor es gay desde hace algún tiempo, como Daniel Bisoño o Juan José Origel, quienes inclusive quieren esconder su sexualidad, pero ya no pudieron porque es más eminente en las fotos que han salido con varios muchachos más jóvenes que ellos. Los derechos de los mexicanos los tenemos que pelear los mexicanos, no con esas estupideces de Twitter, como una jovencita muy tonta, por cierto, que se subió. Dale manita arriba si te gustó el video y suscríbete a tus canales favoritos, diariamente tenemos contenido exclusivo para ti, por favor dale like, suscríbete que es gratis, y nos vemos en nuestra próxima emisión, comparte con tus amigos para que también se enteren de lo último en noticias y tendencias de la farándula, solo aquí, en tu mismo canal, por fin se demuestran el amor Pedrito y el escorpión dorado al volante, toda la verdad.